bueno dice mi mamá dice mi mamá que cuando ella sale de estados unidos no 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 este es cosa que uno sabe ponga la mano aquí ella está diciendo que cuando ella sale de aquí para salvador no todas las veces uno tiene que poner las huellas y entonces el oficial le dice que se asegura de que ella le hace no tiene una huella pues no sabía yo eso que le hacían poner a ella cuando sale no todas las veces cuando sale estados unidos no todas las veces hace poner las huellas y como esta mano la mano derecha no no este entonces no sabía eso yo no pero no como te digo no sabía yo eso mamá el garrobo a qué edad le le comió la mano y estaba pequeñita queda teniendo bien tenía como unos cuatro años seis seis años y está bien chiquita yo esto fue en el sábado pero ok pero está le digo yo en la iguana no tiene dientes el carro si tiene dientes el huelga robo en la palencia en sustancia y yo salí en señales que voy a papá del bolino y el papá de madre y andaban bolos mucho entonces prácticamente ese es la es una cuarta parte de acá del dedito sí 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 sí